Vime ofrece la más amplia oferta de vivienda nueva y de otros destinos en Barranquilla su área metropolitana y también en las principales ciudades de la costa caribe como son santa marta y cartagena en ella van a poder encontrar no solamente vivienda nueva sino otros destinos inclusive vivienda usada y es el escenario perfecto para que la familia barranquillera pueda asistir a ver sus sueños realidad a buscar en la mejor opción para comprar una vivienda por primera vez o la segunda opción para un tema de inversión las ventajas de asistir definitivamente porque en el mismo lugar van a encontrar todas todos los eslabones de ese proceso de compra no solamente la oferta que existe sino también los diferentes mecanismos de financiación la banca y también tendremos unas charlas técnicas para informar a la ciudadanía de cuáles son los procesos cuáles son los trámites cuáles son los costos cuáles son las ventajas en las diferentes alternativas que tienen para esa compra Vimo es sin duda la mejor opción para participar y poder ofrecer todas las alternativas de proyectos que tenemos en barranquilla su área metropolitana y las principales ciudades de la costa caribe porque contamos con el recinto más cómodo y amplio y adicionalmente con todos los actores que hacen parte de este proceso la información técnica el mismo ministerio de vivienda el fondo nacional del ahorro y todas las entidades bancarias también nos acompañan para ofrecer a los interesados la información necesaria para que tomen una buena decisión